Amarte es mi destino y el silencio mi único testigo De aquellas noches largas en que los dos perdimos la condición de amigos Pero el tiempo jugó sus cartas, yo aposté al cariño con toda mi alma Pero tú jugaste al niño que quiere un juguete cuando está aburrido Amarte así en silencio es el sí y el no de mi vida Aunque quiera estar contigo amor prefiero ser tu amiga Aunque quiera estar contigo amor prefiero ser tu amiga Amarte es mi destino y solo por orgullo no soy más que una amiga Y sufro sin remedio por negarme el amor de mis sueños Espero que algún día nos perdonemos todo, dejemos los rencores Y que el amor vuelva a brotar en lo más profundo de nuestros corazones Amarte así en silencio es el sí y el no de mi vida Aunque quiera estar contigo amor prefiero ser tu amiga Aunque quiera estar contigo amor prefiero ser tu amiga